El torneo es un campeonato argentino máster que se hace en el Senar todos los años. Se hizo desde el jueves al domingo. Yo participé el jueves y el viernes en dos carreras. En 200 mariposas quedé primero y en los 400 libres quedé tercero. Me vine más contento con los 400 libres porque pude bajar el tiempo. Sí, sí. Así que bueno, me vine más contento con los 400 que con los 200 mariposas. Bueno, una competencia con participantes de todo el país ahí, Javier. Sí, sí. Al ser nacional, bueno, hay gente de todos lados. Desde Neuquén, Gualeguaychú, de todo el país porque es un nacional y bueno, es esperado el torneo. Muy bien. Bueno, y una vez más, siempre afilado, preparado. Te entrenas permanentemente, nadas permanentemente para llegar. ¿Hay un torneo de esos y ganar, por ejemplo, en una competencia como lo hiciste? Sí, en realidad lo hago como hobby y como me gusta, entreno. Pero bueno, una cosa me fue llevando a la otra, ¿viste? Como siempre. Como me gusta participar en la competencia y me gusta estar ahí, entre los primeros, bueno, me tengo que entrenar. Y bueno, nada, pero en realidad el tema de los másteres, más la parte social, te hace mucha amistad, hay muchos contactos y bueno, gracias a eso podemos traer un torneo acá y bueno, este año vamos a meterlo en un circuito nacional de torneo solidario y natación. Así que sí, entramos en un circuito ahora. ¿Ya se está organizando Camberville eso? Sí, sí, se está organizando y aparte que nos invitaron, por las convocatorias que tenemos, nos invitaron a hacer un sede de una de las fechas de los circuitos, que incluye a Buenos Aires y a Córdoba. Muy bien. Y esa competencia que me decías que querías publicitar, ¿es esta precisamente? Exacto, sí, la posta solidaria del torneo Jaina Garrones y bueno, este año todavía está la fecha confirmada, no sabemos qué fecha nos va a tocar, pero bueno, es un paso importante porque hay más gente y con más nivel, ¿no es cierto?